Desde hace millones de años, los seres humanos nos enfrentamos a situaciones diversas, que analizamos y sobre las cuales tomamos decisiones. Estas actividades cotidianas son facilitadas en parte por la argumentación, clave en el razonamiento humano. Cuando éramos como cazadores, reconectadores, uno de los desafíos era lograr cómo tener una buena cooperación entre los individuos y la comunicación ayuda a sostener esa cooperación. Y las competencias argumentativas nos permiten mejorar la comunicación. Podemos pasar información que no puede ser creído solo en base a la confianza y podemos también convencer gente produciendo argumentos. Gracias a la argumentación y su mejoramiento en la comunicación humana, hemos podido interactuar entre nosotros para construir conocimientos y creencias más sólidas. Ahí lo que planteamos es que más bien evolucionó al mismo tiempo que la comunicación. Entonces nos permitió discriminar de manera más fina los mensajes que son transmitidos y entonces llegar a mejores decisiones y creencias más sólidas a través del intercambio de argumentos con los demás. Thomas Castellain elaboró su tesis de doctorado en el Instituto de Investigaciones Psicológicas IIP de la UCR, a partir de la teoría argumentativa del razonamiento humano. Y para ello contó con la colaboración del Instituto de Ciencias Cognitivas de Francia y la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Trabajamos con poblaciones indígenas en maya, en su idioma maya, con poblaciones en Francia también, niños en Francia y niños en Japón y adultos en Japón. Entonces independientemente del idioma y la cultura, encontramos resultados similares y podemos como determinar algunas características fundamentales del razonamiento. Las conclusiones de los estudios fueron presentadas en la conferencia pública Razonamiento y Comunicación Humana, como parte de la extensión docente del IIP y de la Escuela de Psicología. Para nosotros es sumamente importante dar a conocer este tipo de investigación porque es investigación básica que hacemos desde la UCR, que tiene implicaciones, por ejemplo, para procesos educativos, para los procesos de enseñanza-aprendizaje en la infancia, para conocer un poco más la forma en que los seres humanos nos comunicamos y nos vinculamos.